En punto de la mañana y así empezamos Central de Noticias ATV. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos. ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo estás? Buenos días. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. Concierto de Yajaira Plasencia en conocida discoteca de Miraflores pudo haber terminado en tragedia. Hombre ebrio intentó ingresar al local con botellas de licor originando una gresca que terminó en disparos. Un irresponsable conductor arrastró varios metros a un inspector de tránsito poniendo en riesgo su vida. Unidad había sido intervenida en ocasiones anteriores por realizar taxi colectivo y tenía una gran cantidad de mitos. Terrible muerte encontró una mujer a quien le cayó un pesado fierro desde un tercer piso. Su familia se indigna porque sus propios vecinos, quienes son los dueños de la casa, no prestaron auxilio. La ministra de Educación, Marilu Martens, asistirá hoy al Congreso para responder por la huelga de maestros. En tanto, congresistas de oposición piden que dé un paso al costado mientras los docentes radicalizan su protesta. Defensores de los animales acusan a ciudadanos chinos de comerse a sus mascotas y a los perros callejeros durante una extraña tradición asiática. Aseguran que cerca de 30 canes han desaparecido hasta el momento. Y en menos de 24 horas salen a la luz hasta tres denuncias de depravados que atacan a menores de edad, seduciéndolas a través de las redes sociales. Incluso las extorsionaban para no publicar sus videos íntimos. Esta es nuestra alerta informativa a seis de la mañana con dos minutos que tiene que ver con lo ocurrido en los exteriores de una conocida discoteca. Al parecer un sujeto en total estado de ebriedad intentó ingresar incluso con alcohol a este local. Cuando se lo impiden desata el terror, una balacera de la que nos va a comentar Cintia Garreta porque se encuentra en el lugar y nos tiene los detalles en vivo. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días. Efectivamente, muy buenos días. Momentos de pánico que se han vivido aquí en pleno corazón de Miraflores y justamente la cuadra 2 de la calle Bellavista. Miren ustedes, aquí continúa la Policía Nacional vigilando la zona porque, como bien lo indican, un sujeto ebrio llegó hasta los exteriores de la discoteca tumbado y comenzó a disparar descontroladamente. ¿Por qué? Porque los vigilantes no lo dejaban ingresar ya que tenía botellas de licor y eso está prohibido aquí en la zona. Se han encontrado incluso los casquillos de bala. Estos trabajadores están saliendo. Vamos a tratar de conversar con ellos. Buenos días. Bueno, están tratando de guardar total hermetismo desde hace unos momentos. Aquí hay más trabajadores de la discoteca. Buenos días. Queremos que nos den más precisiones sobre este hombre que comenzó a disparar en la puerta. No sé, gracias. ¿Cuántos disparos hizo? Bueno, todos los trabajadores que hemos visto salir en todo momento han tratado de guardar hermetismo sobre el tema. Lo que sí, la presentación que se estaba realizando desde la cantante Yajaira Plasencia. Cuando se escucharon estos disparos aquí en los exteriores, ya que los vigilantes no le permitieron el ingreso a este sujeto que aún no ha sido identificado porque comenzó a desatar todos los disparos en los exteriores de esta calle. Incluso se dice que las personas que se encontraban aquí tuvieron que esconderse en una discoteca cercana también que queda en la otra cuadra para evitar que le caigan los impactos de bala. Momentos de terror que se han vivido aquí en la cuadra 2 de la calle Bellavista. La Policía Nacional, como lo informamos, continúa vigilando la zona. Ya no hay mayor movimiento al interior de esta discoteca, de esta conocida discoteca. Pero sí, incluso, llegó pues a paralizar la función que venía realizando la cantante Yajaira Plasencia. Y minutos después ya fue retomada su presentación cuando se logró controlar la situación aquí en los exteriores. Lo cierto es que los agentes de la policía han encontrado gran cantidad de casquillos de bala en todos los exteriores del ingreso. Porque es precisamente en la puerta de ingreso que este hombre intenta, pues, filtrar al interior de la discoteca estas botellas de licor que están prohibidas. Es al revisarlo que logran detectarla y ahí es que sucede este incidente. Sí, las escuchamos. ¿Qué hora sería aproximadamente cuando ocurre todo esto? Es aproximadamente entre las 3 y 3 y media de la mañana, según lo que se ha podido detallar, ¿no? Que el hombre ingresa ebrio. Solo. Estaba completamente ebrio y que además quería también ingresar estas botellas de licor. Al parecer estaba acompañado de dos personas, pero al momento que lo han visto descontrolado es que él ha actuado solo. Bueno, y además porque aquí se pone en tela de juicio otro tema, ¿no? El ingreso de personas con armas de fuego a esta discoteca. Él fue detenido porque finalmente encuentran el alcohol, ¿no es cierto?, en su poder y es ahí donde no le permiten el ingreso. Pero, ¿qué hubiera pasado si este hombre entraba a la discoteca y por algún otro motivo se ofuscaba y desataba esa balacera al interior? Así que eso también es lo que hay que revisar, ¿no es cierto?, no solamente en este lugar, sino en todas las discotecas, no solamente de esta zona, sino de Lima. Ahora, preocupante esa situación, Cintia, porque quienes estaban en los exteriores todavía esperando ingresar han podido verse perjudicados. Por suerte, no hay ningún herido. Sí, por suerte, milagrosamente no hay ningún herido, Maricel. Y lo que se estaba contando es que los jóvenes que estaban aquí en los exteriores formando la fila para poder ingresar a ver la presentación de Yajaira Plasencia, al escuchar los disparos, comprensiblemente han corrido completamente asustados a tratar de esconderse. Mira estas entradas de los otros locales que vemos, estamos observando aquí, en la imagen que nos está mostrando Guillermo Vilches, ahí han tratado de esconderse mientras el hombre continuaba disparando pues a diestra y siniestra, ocasionando gran pánico y terror aquí en la zona. Hay que mencionar que en este lado que nos encontramos nosotros sí, hay locales de diversión, pero en la parte del frente son viviendas, edificios donde residen personas que también han resultado asustadas por este hecho que se ha registrado aquí en la puerta de la discoteca tumbado exactamente en la cuadra 2 de la calle Bellavista, solo unos pasos de la calle de las Pisas que están concurrida y donde todas las noches pues se congrega gran cantidad de jóvenes. Cintia, ¿y qué detiene a este sujeto en su accionar descontrolado? ¿Qué le pone fin? Sí, lo que sucede es que también ya proceden a intervenir los integrantes de seguridad de aquí de la discoteca y llega también la Policía Nacional, eso es lo que ha de alguna manera acalmado su ira, todo el descontrol que se desató aquí en los exteriores de este local de diversión y de esta manera es que logran reducirlo afortunadamente sin que hiera nadie, pues con los disparos que ha estado desatando aquí en la misma puerta de la discoteca tumbado. Entonces, ¿dónde se encuentra él en estos momentos? Es por eso, lo que sabemos es que estaría en la sede de la Policía Nacional, no sabemos si a estas horas ya lo hayan dejado de libertad porque tiene que pasar todo este proceso de investigación por también exponer a personas al peligro de desatar estos disparos, pero se sabe que ya la Policía Nacional lo habría reducido. Esa es la información que ha trascendido, pero aún no está confirmada a estas horas de la mañana. Lo cierto es que sí, vehículos de patrulleros inteligentes de la policía continúan aquí para vigilar por completo toda esta cuadra. Y nosotros, por supuesto, vamos a ir recogiendo esa información, Cintia, tratando de confirmarla para saber la identidad de esta persona, si es que tenía licencia para portar armas y finalmente, ¿qué sanción va a recibir? ¿Por qué la portaba en estado de ebriedad? Y ha podido generar un tema no solo de desorden público, que sí lo hizo y por lo que ha sido detenido, sino hasta de una tragedia hiriendo a alguien en el lugar. Por lo pronto, lo que se sabe entonces, Cintia, es que una vez reducido este hombre, el concierto de Yajaira Plasencia continuó sin ningún problema, terminó el show, las puertas se cerraron a la hora en la que tendrían que haberse cerrado, a la hora que se previó luego del concierto de Yajaira Plasencia. Así que nosotros vamos a esperar también la comunicación de la discoteca de manera ya oficial. Gracias, Cintia, nos volvemos a enlazar en algunos instantes. Buenos días. 6 y 9. Así es, porque de inmediato queremos comentarles que en horas de la madrugada un bus impactó contra un automóvil en el cruce de las avenidas Próceres con Tupac Amaru en el distrito de San Juan del Urigancho. El auto, como ustedes pueden ver en estas imágenes, fue el que llevó la peor parte. Justamente el conductor de esta unidad resultó herido. El bus que transportaba personal de una empresa fue trasladado hasta la comisaría del sector donde se han iniciado ya las investigaciones. Según las primeras versiones, y es que el exceso de velocidad, además de la garúa que se registró en la madrugada, habría ocasionado que el conductor pierda el control de su vehículo. Y esta madrugada también otro accidente dejó a dos personas heridas en la cuadra 9 de Marecón Chillon, en San Diego, en San Martín de Porres. Una persona quedó tendida en el suelo, pero se ven vestida por la unidad. Mientras que el chofer quedó atrapado, ustedes lo están viendo en las imágenes. Al parecer, este accidente se generó por el exceso de velocidad. El carro quedó en estas condiciones. El chofer atrapado al interior, árduo trabajo para poder rescatarlo. 6 y 10 de la mañana, y dos peligrosos delincuentes asaltaron a un policía a bordo de un mototaxi. No solo se llevaron el arma de reglamento, también lo despojaron de su moderno celular. El hombre de casaca azul es el efectivo de la policía, Clever Márquez Escalante. Camina con tranquilidad por esta calle de independencia. No se imagina que dentro de esta mototaxi hay dos delincuentes siguiéndole los pasos. Es aquí, en el cruce de Amauta con Coyasullo, donde el efectivo de la policía fue cogoteado. Los delincuentes se llevaron sus pertenencias y también su arma de reglamento. Huyeron en la misma mototaxi en la que llegaron rumbo al distrito de Independencia. Aunque las cámaras de seguridad de los vecinos no captan el robo, logran registrar cómo este grupo de mujeres regresa corriendo del lugar al presenciar el atraco. Minutos después, vemos al policía pidiendo ayuda a sus vecinos. En su desesperación por hacer la denuncia del robo de su arma, pasó varias horas en el lugar de los hechos llamando a sus colegas. Su familia se enteró porque una vecina encontró su billetera varias cuadras más lejos del lugar. Encontré la billetera de mi papá y estaban los vouchers de banco, estaban todos tirados en la escalera. Además del arma, los delincuentes se llevaron 1500 soles y el celular del efectivo. Uno de los delincuentes quiso dispararle en la cabeza, o sea, lo encañonaron. Y como vieron que tenía el arma de reglamento, uno de ellos le dijo dispara, le dispara el estombo. Y ahí fue donde le quitaron el revólver, y ya. El policía puso la denuncia a la comisaría de Tahuantinsuyo y pasó la tarde sometiéndose a los exámenes de ley, mientras sus vecinos y familiares reclaman más seguridad en la zona. Seis y trece de la mañana, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se mueva porque al regresar le vamos a dar detalles del accidente ocurrido en la avenida Argentina, en el Callao, que dejó a diez personas heridas. Además, un falso médico, un sujeto que se hacía pasar por dentista, obstetra, ginecólogo y hasta psiquiatra. Imagínense ustedes, ha sido detenido. ¿En qué circunstancias? Se lo vamos a contar luego de este corte. Pero también, una mujer encontró terrible muerte al caer de un pesado fierro en la cabeza. ¿Qué sucedió exactamente? Se lo comentamos tras la pausa. Y además, un irresponsable conductor, vean ustedes cómo llevó a un inspector de tránsito sobre su vehículo, sin importarle poner en riesgo su vida. Con esto y mucho más, volvemos aquí en Central de Noticias ATV, seis catorce de la mañana. Veinte de la mañana, estamos de vuelta aquí en Central de Noticias ATV. Y de inmediato vamos a compartir con ustedes cómo un aparatoso accidente se registró en la avenida Argentina, esto en el Callao, y dejó a diez personas heridas. Un vehículo tipo combi, que venía desde Ventanilla, iba a excesiva velocidad por ganar pasajeros, y terminó estrellándose contra un camión. Varios de los heridos eran escolares, todos fueron trasladados hasta una clínica. Y ahí tienen las imágenes de los instantes después de este accidente, donde podemos ver cómo la combi termina impactando contra el camión, y es el conductor del vehículo. Miren, el propio conductor de la unidad, el que pasa a la peor parte, porque queda atrapado entre la unidad y el camión, ¿verdad? Fueron los bomberos que después de varios minutos y tener que romper la carrocería, lograron rescatarlo. 621, y esto es realmente el colmo del engaño. Han detenido a un sujeto que se hacía pasar como dentista, como obstetra, como ginecólogo y hasta como psiquiatra. Es el hombre que ustedes están viendo en imágenes, detenido en la cuadra 4 de la avenida, los héroes de San Juan de Miraflores. Los vecinos no se imaginaban que este hombre, que los estaba atendiendo, incluso en un centro llamado Biomedic, era un estafador. Vicente Martín Félix Olazabal, miren, en las condiciones también en las que atendía, a decenas de personas totalmente antihigiénico, ha sido detenido tras la alerta del Colegio Odontológico de Lima. Hay gente que empezó a sospechar que este hombre no era realmente un odontólogo. Pusieron la denuncia respectiva, el colegio alertó de la situación, y vean ustedes hasta el instrumental, que evidentemente no estaba esterilizado, no tenía las condiciones adecuadas para poder atender a otras personas. Además, no solo el mismo lugar funcionaba como centro odontológico. Ahí también se realizaban ecografías, análisis de embarazo y medicina en general, pero por supuesto todo en medio de gran inseguridad higiénica. Además, los precios eran sumamente bajos y ni siquiera esto alertó a las personas. Cuando se trata de salud no hay nada que sea mejor que verificar que se trata de un médico real y cuando ya nos dan alerta de precios extremadamente bajos, hay que pensársela dos veces. 6.22 de la mañana y las imágenes que veremos a continuación son realmente indignantes, porque un irresponsable conductor arrastró por varios metros a un inspector de tránsito, quien terminó colgado del vehículo. Esta unidad había sido utilizada el año pasado como taxi colectivo y al parecer seguía realizando esta actividad ilícita. Se aferra con todo lo que puede para evitar ser arrollado por este loco al volante. El inspector nada puede hacer. Cuelga del vehículo mientras que el irresponsable conductor pisa el acelerador para escapar. Así permaneció por dos cuadras, en el capó de este auto que se dio a la cuga tras ser intervenido por realizar taxi colectivo en San Juan de Lurigancho. Auto ha acelerado y yo ya no he tenido reacción de esquivarlo, lo cual me he cogido las plumillas del auto y el carro ha acelerado. Antonio Palomino Roque fue embestido por este vehículo en la cuadra 10 de la avenida Próceres de la Independencia, luego que su compañero Jean-Pierre Luna Flores detuviera a este auto Kia Río Blanco de placa AFF 080, mientras se encontraban fiscalizando en esta zona. Él precisamente terminó con el rostro hinchado tras ser agredido por el chofer cuando le pedía sus documentos. Cuando me metes un codazo, que tú no eres nadie, cuando me metes un codazo acá, me revienta el labio y yo trato de zafarme. Ahí es donde yo me zafo y se lo llevo a él a los dos cuadras. El sujeto que puso en peligro la vida de estos inspectores de la Municipalidad de Lima será denunciado por intento de homicidio y agravio contra el personal del municipio capitalino. Este acto es reprochable y denunciable desde todo punto de vista. En primer lugar, por la agresión en sí, prácticamente hecha con un arma, como puede ser un automóvil, y a una autoridad municipal. Trascendió que dicha unidad tiene dos actas de control impuestas entre mayo y julio del año por realizar taxi colectivo en la avenida Garcilaso de la Vega, en el cercado de Lima. Eso no es todo. Además, el vehículo cuenta con dos papeletas interpuestas en el 2016. Estas superan los 1.600 soles y hasta la fecha no han sido pagadas. 6.25 de la mañana, terrible muerte, encontró una mujer a quien le cayó un pesado fierro desde un tercer piso y le cayó en la cabeza. La familia está indignada porque los vecinos, los dueños de esta vivienda, ni siquiera le prestaron auxilio. Los paramédicos llegaron solo para confirmar la trágica noticia. Un pesado tubo de fierro de tres metros de largo le cayó desde el tercer piso de esta vivienda, rompiéndole la cabeza. La víctima, identificada como Lidia Payano Rosado, murió en el instante. Ella acababa de dejar a su hija en la universidad y se dirigía a la casa de su madre. Habían subido ya dos fierros. En el tercer fierro es que se le viene del tercer piso. Prácticamente ha venido, pues, tú has pasado a casa de ahí y el fierro ha venido. No la ha roto, la ha perforado la cabeza. Todo ocurrió a pocos metros de su vivienda, en la calle Las Filipéndulas, en San Juan del Urigancho. Minutos antes de las 10 de la mañana. La señora justo estaba pasando por mi lado del carro, estaba estacionado. Le cayó en la cabeza. En mi casa salí y la señora estaba sangrando el costado de mi carro. La policía intervino a Demetrio Romero Fabián, obrero al cual se le cayó el tubo de fierro, que acabó con Lidia Payana, madre de dos jóvenes universitarios. Al obrero se lo han llevado a la policía, ¿no? Porque dice que, para que dé, porque tenían que tener permisos para poder, no tenían permiso ellos para poder hacer eso. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué habría pasado? Según este documento, la policía conversó con Mariano Landero Valencia, de 64 años, quien sería el dueño de la vivienda y quien habría contratado a los trabajadores. Nosotros también lo buscamos, pero no obtuvimos respuesta. Buenas. ¿Podemos conversar con alguien, por favor, lo que ha sucedido? Han sido indiferentes, amigos. Siendo vecinos, indiferentes. Cerraron la puerta, todo. Como si ellos no hubieran... No, con ellos no son. El detenido fue conducido hasta la sede de la de PINCRI 2, de San Juan del Urigancho, mientras que el cuerpo de Lidia llegó a la morgue de Lima. Lamentable consecuencia de la informalidad en la construcción que reina, por supuesto, aquí en nuestro país. 6.28 de la mañana y vamos ahora también a monitorear un poco cómo va la huelga de los maestros que continúa. Ellos, además, siguen instalados en la Plaza San Martín, lugar donde incluso no les importa dormir, pasar toda la noche. Algunos duermen en el piso, otros descansan en el jardín para luego seguir marchando. No pasan hambre, pues entre ellos se tienden la mano y hacen su propia olla común. ¿Qué han hecho esta vez? ¿Qué han preparado? Aguadito. Nos traen del colegio, sí, como fe y alegría nos han traído. Ah, fe y alegría nos han traído. ¿Para cuántas porciones, más o menos? Sí, 100 serán, pues. Yo ya tengo 21 años de servicio. Ahorita tengo dos jóvenes universitarios y yo tengo, y no me alcance. Profesores de Escuela de Puente Piedra llegan con frutas, verduras y agua para soportar las largas horas de espera y las negociaciones de los maestros. Nosotros en esta oportunidad hemos colaborado, hemos hecho todos una bolsa común en la institución y estamos trayendo acá frutas, alimentos para que ellos puedan preparar a todos los colegas que vienen de provincias. Mientras que los comerciantes aprovechan en hacer su agosto y les venden a aquellos que no alcanzaron la ración. Ofrecen al paso arrochaufa cinco soles, el clásico papa con huevo a tres soles con 50 céntimos, un jugoso lomo saltado de carretilla. Los profesores de provincia pasan más de 12 horas en las frías calles del centro de Lima. Algunos se esperan donde sus familiares y otros simplemente no quieren revelar dónde pasan la noche, pero sí aprovechan para exigir sus demandas. Más preparación, que nos capaciten siquiera al menos. ¿No los capacitan hace cuánto? Prácticamente casi todo el año. ¿No reciben capacitación? No, no recibimos capacitación. ¿Y cómo ustedes hacen entonces? Nosotros nos preparamos de acuerdo al currículo nacional que nos envían. Otros prefieren insultar al notar nuestra presencia. ¡Préngame a Marilas! ¡Declara la verdad! ¡Préngame a Marilas! ¡Declara la verdad! La huelga indefinida continúa. Los dirigentes esperan reunirse en la Comisión de Educación con la ministra Marilu Martens y el premier Fernando Zavala para llegar a un acuerdo. Para el jueves han anunciado una marcha multitudinaria en el centro de Lima. Y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ha anunciado que al menos 5 mil maestros van a recibir sus sueldos con descuentos porque no han asistido a dictar clases a sus colegios. Hasta ayer solo el 52% de los docentes habían asistido con normalidad. ¿Dónde es que se registra la mayor cantidad de ausentismo? Bueno, en San Juan de Miraflores, San Bartolo, Pachacama, Glurín, Punta Negra, Punta Hermosa, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Así que atención, esos profesores ya recibirán su sueldo, pero con el recorte respectivo. 6.31 de la mañana y vamos ahora con el caso de Evelyn Vela, que continuará en prisión. Su abogado señaló que la familia de la conocida Reina del Sur no tiene los recursos económicos como para pagar los 250 mil dólares pedidos como fianza. ¿Qué estilo de vida llevo yo? No sé a qué se refiere. Tiene la opción de pagar para afrontar el proceso que se le sigue fuera de la prisión de Miami. Sin embargo, Evelyn Vela y su familia han decidido no pagar la fianza. Así lo ha dado a conocer su abogado, Carlos Torres Caro. Ella no tiene las condiciones económicas para afrontar 250 mil dólares, es un montón de dinero. Y tampoco iba a someter a la familia a un desembolso de esa naturaleza. El abogado sostuvo que la bailarina no tiene problemas con asumir sus cargos y que seguirá su proceso en prisión. Incluso mantiene la esperanza de que antes de diciembre ya esté libre y retorne al país. En ese caso, la proyección es un año y medio, en el peor. Y si es positivo, la traemos acá en noviembre, antes del fin de año. Asimismo, desmintió que la hayan encontrado con 20 mil dólares falsos en su poder el pasado 17 de julio y agregó que era buscada por la justicia norteamericana. Se ha dicho en algunos medios que en ese momento se le descubrió 20 mil dólares. Eso es totalmente inventado de que le descubrieron con el dinero en el aeropuerto. De momento, la defensa de la bailarina se mantiene a la expectativa del fallo del tribunal de los Estados Unidos, que tiene en sus manos el futuro de Evelyn. Bueno, y justamente se están barajando las posibilidades que tiene para asumir su defensa Evelyn Bell en los Estados Unidos. Expertos en derecho aseguran que lo mejor que podría hacer es acogerse a lo que se denomina confesión sincera. Y es que de esta manera tendría derecho a fianza, a beneficios y arrepentimiento, pero también tendría que colaborar y defender, además, una estrategia legal. El 15 de julio, Belin Vela fue arrestada a su ingreso a Miami y fue además indicada por una persona que también se había acogido a este sistema, que participaba como una especie de colaborador eficaz, así lo conocemos en nuestro país. Además de este testimonio, se tienen interceptaciones telefónicas, las comunicaciones, el contacto de un agente secreto que se había infiltrado justamente para recoger información directa de la propia Evelyn Vela. 6.34 y vamos ahora hasta Chimbote, donde defensores de los animales acusan a ciudadanos chinos de comerse los perros, a los perros callejeros, durante una extraña tradición asiática. Esto luego de que han desaparecido continuamente las mascotas de toda la ciudad. Los insultaron y bien arribaron al muelle de Chimbote. Eran defensores de los derechos de los animales, que protestaban airadamente. Sus cuestionamientos eran nada menos para ciudadanos chinos. Los señalaban como los responsables de la desaparición de sus mascotas y perros callejeros, según sostuvieron para consumirlos como alimentos. Hay 14 embarcaciones chinas. Ese es el destino de nuestras mascotas que se pierden, de los animalitos callejeros en buen estado que llegan acá. Los extranjeros se mantuvieron tranquilos a pesar de la bubiciosa protesta. Mirta Izazirre, quien da de comer a perros callejeros en la zona industrial chimbotana desde hace cuatro años, sostiene que los animales han ido desapareciendo en las últimas semanas. Los perros no se comen, los perros son mascotas. El festival del Yulín que le llaman, ahí se comieron mis 21 perros. Hay peruanos que en realidad están también en ese negocio, los venden, los atrapan y los venden a los chinos. Ahí, a 100 son los grandes, a 50 los chicos. Presentó como supuesta prueba el rescate de esta mascota de una embarcación peruana. Según sostuvo, desde aquí las derivarían a las naves asiáticas. No, para mí que está así en shock, nada más. La activista y la asociación animalista piden a las autoridades hacer una inspección en las embarcaciones. 6.36 de la mañana, cámaras de seguridad de San Miguel han captado el violento impacto entre un auto y una moto. El chofer y la pasajera quedaron graves. Cayeron a más de 6 metros de distancia tras el violento impacto. Son casi las 11 de la noche en plena avenida La Marina. El semáforo está en verde para los vehículos de la vía principal donde está una moto lineal. De pronto, un auto rojo que viene en sentido contrario cruza la avenida, chocando contra la unidad de dos ruedas. El impacto es tan violento que el conductor de la moto cae al jardín cercano. Pero su acompañante, una mujer de 21 años, termina en la pista. El accidente ocurrió en este cruce de las avenidas Fossett con La Marina. Aquí vemos que hay una correcta señalización. Y además se puede observar en las imágenes que el auto terminó chocando contra este poste del semáforo. Aquí se les ve a los dos heridos siendo auxiliados. El conductor, que muy a pesar de que la vía principal estaba en verde, comete la imprudencia generándose todo este problema que hoy lamentamos por la integridad de la persona que ha sido afectada. El vehículo rojo lo conducía el abogado José Fiesta Palomino de 61 años, quien resultó ileso. Tras el accidente Olenca o Laguibre, está en la unidad de cuidados intensivos. Su diagnóstico es fractura en la base del cráneo. El conductor de la motocicleta, Christopher Aldea Olivas, de 19 años, tiene fractura expuesta de radio y cúbito. Ambos permanecen internados. Trascendió que el dosaje quílico practicado al abogado resultó negativo. En su récord de papeletas tiene dos infracciones muy graves y una grave. En las próximas horas sería trasladado a la Fiscalía. 6.38 de la mañana y presten mucha atención a lo que vamos a ver a continuación porque dos menores están viviendo aterradas. Luego que un sujeto que conocieron a través del Facebook habría abusado de ellas presuntamente. La policía ha identificado al supuesto violador y asegura que le están siguiendo los pasos. Este sujeto. Sí, el sujeto fue el que le hizo daño. Nunca olvidará su rostro, aunque no recuerda qué pasó los tres días que la tuvo capturada. Esta joven de 17 años asegura haber sido dopada y secuestrada por este sujeto no identificado que conoció por Facebook. La acepté a ese chico pensando que no me iba a hacer nada. ¿Quién iba a imaginarme que me iba a hacer daño a ese chico? El pasado 16 de noviembre se reunieron en el Parque Canepa, cerca al trabajo de la joven. Cuando le esperé, el chico vino, me trajo el jugo. Empecé a tomar un poco, pues el jugo se veía feo, extraño. Una rechaza, te estoy invitando. Después de tomar el jugo, perdió el conocimiento y despertó en una casa desconocida. Y después ahí, cuando yo me levanté, me sentí medio desnuda. Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Qué me has hecho? ¿Qué cosas tengo? ¿Qué cosas me has dado? ¿Acaso yo te hice algo para que tú me hagas daño a mí? Entre lágrimas y ruegos, logró convencer al sujeto que se hacía llamar Hugo Guerra Paz de que la lleve con sus padres. Entonces yo le dije al chico, le dije, ¿por qué le has tenido a todo a mi hija? Y mi esposo lo quería pegar. Entonces el chico dice, señor, no me hagas daño, no me pegas, ¿no? Yo te voy a tratar de explicar las cosas que ha pasado sin tu hija. Y mi hermana, sus amigas se han ido a una fiesta y de ahí han regresado así todos. El sujeto no se detuvo. Ese mismo día contactó a una de las amigas de la joven y la convirtió en su segunda víctima. A mi amiga lo le eché con otro engaño y diciendo que le va a regalar ropa. Entonces se fue, mi amiga con toda confianza como era yo, me conoce. Entonces se fue. También lo pasó lo mismo, le dio, le dio el jugo. Ambas menores viven sumidas en una profunda depresión y aterradas de volver a encontrarlo en la calle. Aunque han pasado nueve meses, esperan que las autoridades puedan dar con el paradero del desalmado sujeto. Y por supuesto que vamos a seguir este caso de cerca. Vamos a continuar recogiendo el testimonio de ambas menores hasta identificar plenamente a este sujeto. Eso va a ser más adelante, 6.41 de la mañana. Nos vamos al plano político. ¿Qué está ocurriendo con Kenji Fujimori? Bueno, esta vez trató de imitar a su padre y logró sumergirse en la laguna de las Guaringas en Piura. Vamos a ver el resultado. Se sumergió en las aguas heladas, tal como lo hizo su padre muchos años atrás. Kenji Fujimori sigue dando que hablar. Esta vez emuló al expresidente, quien era un ácido visitante a la laguna de las Guaringas en Piura. Famosa por ser centro de curanderos y chamanes. Y a donde las personas acuden para llenarse de buenas vibras y energía. Y aunque el recluido mandatario ingresaba a las gélidas aguas usando apenas un short. Su hijo vistió una camiseta blanca y un short negro. Y a la primera sumergida, el intenso frío parecía doblegar. Vamos, vamos, vamos. Con el segundo y tercer intento se notaba que Kenji luchaba contra la hipotermia. Y no era para mí. Súper experiencia. La verdad, el agua es tan helada que te corta. Cuando salí no podía mover los dedos del pie, no sentía los dedos de la mano. Y ahorita tengo los músculos de la cara que no los puedo mover también. Esta laguna bordea los 4.000 metros de altura y la temperatura apenas supera los 4 grados. Para acceder a ella, el menor de los Fujimori tuvo que recorrer un buen tramo del camino a caballo. Kenji asegura que esta experiencia extrema lo ha llenado de paz. Y me siento tranquilo, fortalecido y sobre todo con paz espiritual. La historia completa la puede ver este domingo por día de hoy. Con un frío terrible. Kenji y Fujimori, no se lo pierdan. Tampoco, tampoco. Un reportaje que usted no se puede perder. 6.44 de la mañana. Lo que viene, amigos, es realmente increíble. Porque la Comisión de Constitución del Congreso rechazó la propuesta de la presidenta de este grupo de trabajo, Úrsula Letona, de iniciar las reuniones a las 8 de la mañana. Sus demás compañeros manifestaron que ese horario era un poco complicado. De poder empezar las labores en el Congreso por el tráfico en Lima, porque no llegarían a tiempo, porque las marchas generan mucha congestión en el centro de la capital. Así que decidieron que las sesiones se inicien una hora más tarde, es decir, a las 9 de la mañana. Otros aseguraron que el horario propuesto inicialmente no los ayudaría, ya que muchos tienen fama de impuntuales. Entonces, mejor que empiecen las acciones de la comisión a las 9 y no a las 8, cuando, bueno, somos muchos los peruanos que nos levantamos muy tempranito, ¿verdad?, para empezar nuestra jornada de trabajo. Pero los congresistas a quienes les dan vehículo oficial tienen chofer y tienen resguardo. Ellos pueden tener, tienen más facilidades que muchos peruanos para llegar a tiempo a sus trabajos, pero no, ellos quieren llegar a las 9 y no a las 8. Tenemos ya un... Vamos a otros temas de no creer. Fiscalizadores encontraron en conocidas galerías del centro de Lima, medicinas Bamba, pero también órganos humanos. Vamos a ver de qué se trata. Dos corazones aparentemente humanos para actos de chamanería, cráneos en espacios cerrados y hasta productos veterinarios para incrementar la potencia sexual. No es solamente para animales, para caballos, no es para uso humano, es de uso veterinario. De todo se encontró durante la intervención en estos centros comerciales, ubicados en la avenida Taina. Este es un producto que ha sido prohibido por Vigemí desde el 2014 y en este local comercial continúa su venta. Son cápsulas que contienen un compuesto derivado del Viagra, usados contra la hipotencia sexual y son vendidos incluso sin registro sanitario. Y también hay productos en los cuales dicen que tienen registro sanitario de digesa, pero no es el que corresponde. ¿Ese son productos Bamba? Productos Bamba, productos de dudosa procedencia. Además sellaron gotas que podrían ser usados por atacantes sexuales y en discotecas. Pero estas son las gotas que utilizan para echar en los brebajes y poder ocasionar este tipo de violación en discotecas o en estos tipos de lugares. Entre estos estrechos ambientes se encontraron también espadas y sirios para supuestos trabajos de magia negra, pero adicionalmente productos para el atraso menstrual, es decir, que serían utilizados para prácticas abortivas. Estas sustancias que puedan inducir los abortos, ¿no? Y acá se hacen esos trabajos. Estos dos locales permanecerán clausurados, mientras que todas las sustancias de dudosa procedencia sean decomisadas. Ya ha caído un sujeto que captaba a jovencitas a quienes les ofrecía fuertes sumas de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Este hombre luego las extorsionaba para no publicar el material. Chantajeaba a jovencitas universitarias con videos íntimos. No solo accedían a desnudarse, sino también aceptaban ser grabadas mientras lo hacían. Todo a cambio de un supuesto pago de 60.000 soles. Algunas de las universitarias incluso fueron grabadas manteniendo relaciones sexuales. Videos que luego eran utilizados por el sujeto para chantajearlas, pidiéndoles dinero a cambio de no difundirlos. El delincuente se hacía pasar por una mujer mediante una cuenta de Facebook falsa, captando de esa forma a sus víctimas. Sin embargo, la policía ya le seguía los pasos a Gregorio Huerta Pascual, quien fue detenido y fragan cuando iba a cobrar 2.000 soles a una de sus víctimas, a quien había citado en un centro comercial de Puente Piedra. 6.48 de la mañana y vamos a escuchar en exclusiva el testimonio de este sujeto que asesinó a un niño de dos años en el RIMAC en medio de un confuso incidente y que ha sido capturado luego de cuatro años de haber estado prófugo en Argentina. Que hagan justicia, era un bebé que recién estaba por vivir, dos años. Esperó más de cuatro años para enfrentar al asesino de su hijo, identificado como Javier Saldívar Cornejo. Fue en esta máquina de juegos donde el padre jugaba con el niño en los hombros. Fue justamente cuando el sujeto aparece y le empieza a disparar. Él usó esta máquina como protección, pero sin embargo una bala le impactó al menor. En exclusiva para ATV Noticias, la confesión del detenido, quien estuvo prófugo de la justicia más de dos años. El día siguiente salió en primera plana que murió un niño de dos años. Sí, sí. Tú dices, yo sí, yo sí, yo te fugaste justo desde el pasado. Luego de ahí te fugaste. Sí, me fío. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. Han sacado tu pasaporte falso, todo, todo. Con una identidad boliviana falsa, se mantuvo oculto en Argentina por más de dos años y medio. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Javier Urbano. Javier Urbano. Urbano. Saldívar Cornejo. Es un rebote. No fue directo. Ya, no le paga directamente. No, no. ¿Paras tú? Yo quería matarlo, sí, a un pato. Me quiere hacer una comida. Los familiares del menor se enteraron a través de ATV de la captura del escurridizo sujeto, quien en un primer momento negó ser el asesino. La policía tuvo que utilizar el sistema AFIS, la lectora de huella digital, para finalmente dar con su verdadera identidad. Este hombre estaba borracho, todo drogado. Justo recién había salido del penal por homicidio. Es una persona así que le gusta tener armas. En las próximas horas, Javier Saldívar será puesto a disposición de la sede de requisitorias de la policía. Dos de la mañana, es momento de hacer una nueva pausa, pero no se mueva porque al regresar información en vivo de un hecho al que debemos estar alertas. Un sujeto que ha engañado a jovencitas a través del Facebook. Estefani Morales nos tiene los detalles. Buen día. Este es el rostro de ese sujeto. Cuando las contactaba por el Facebook, luego se encontraba con ellas, les invitaba a una bebida y allí era donde colocaba un fuerte sonífero para luego abusar de ellas. Son dos las víctimas que están esperando que la policía ya dé con el paradero de este sujeto, que además cambia de identidad en todo momento. Nosotros vamos a volver con la historia más adelante. Así es, Estefani. Regresamos contigo y con este preocupante caso. Pero también al volver estaremos en contacto con nuestra compañera Cintia Garreta, quien nos reporta una pelea, incluso a balazos. Terminó en un conocido local de Miraflores, donde se presentaba Yajaira Plasencia. Cintia, vamos con un adelanto. Así es, porque ya llegó hasta aquí, hasta la discoteca, donde se realizó este tiroteo personal de criminalística que viene analizando, pues, todos los exteriores, los daños que habría ocasionado este hombre ebrio que comenzó a disparar en pleno corazón de Miraflores y en los exteriores de la discoteca, donde Yajaira Plasencia realizaba una presentación con todos los detalles. Nosotros volvemos, Alicia, en breves minutos. Regresamos con Cintia, pero también para comentarles qué está sucediendo con la huelga de maestros. Nuestras calles se quedan totalmente sucias y la Municipalidad de Lima tiene que invertir 7 mil soles más para poder recogerlo y descarlo limpio. 7 y 1 de la mañana, el momento de iniciar. Nueva hora informativa hoy miércoles con nuestros titulares. Un irresponsable conductor arrastró por varios metros a un inspector de tránsito poniendo en riesgo su vida. La unidad había sido intervenida incluso en ocasiones anteriores por realizar el servicio de taxi colectivo. Terrible muerte encontró una mujer a quien le cayó un pesado fierro desde un tercer piso. La familia está indignada porque los vecinos, dueños de la casa, ni siquiera le prestaron auxilio. La ministra Marilu Martens asistirá hoy al Congreso para responder por la huelga de maestros. Congresistas de oposición piden que dé un paso al costado y docentes siguen en su radical protesta. Defensores de los animales acusan a ciudadanos chinos de comerse a sus mascotas y a los perros callejeros durante una extraña tradición asiática. En menos de 24 horas salen a la luz hasta tres denuncias de sujetos que atacan a menores de edad seduciéndolas por las redes sociales. Incluso las extorsionaban para no publicar videos ciencieros. De inmediato nuestra alerta informativa siete de la mañana con tres minutos nos lleva a seguir revisando lo que está ocurriendo en los exteriores de la conocida discoteca. El tumbao en la madrugada y a Jaira Plasencia se estaba presentando cuando tuvo que ver paralizado su show por lo que ocurría en ese lugar que estamos viendo ya con imágenes en vivos. En la puerta un sujeto empezó a disparar totalmente descontrolado porque no lo dejaban ingresar con alcohol. Este sujeto estaba ebrio. Nos lo confirma Cintia Garreta con quien nuevamente tomamos contacto. Cintia. Sí, porque acaban de retirarse peritos de criminalística que han llegado hasta aquí y solo han logrado analizar la escena donde se realizó este tiroteo en los exteriores porque no les han permitido el ingreso ya que realizaron las llamadas para poder entrar a este local de diversión. Pero no han logrado contactar con la persona encargada. Como sabemos es un hombre el que llegó completamente ebrio según lo que han detallado algunos agentes de la policía y al no permitirle el ingreso con bebidas alcohólicas es que desató los disparos aquí en la puerta de la discoteca tumbado donde efectivamente se venía presentando al interior la cantante de Jaira Plasencia. Lo poco que han podido precisar los peritos de criminalística y la policía que han llegado hasta aquí para analizar toda esta escena es que no han encontrado impactos de bala a simple vista en la estructura del local. Eso es lo que nos han dicho ellos y rápidamente solo han tomado fotografías de cada una de las paredes y han procedido a retirarse ya que no les han permitido el ingreso porque no se encontraba la persona encargada es lo que han manifestado. Lo cierto es que se han vivido bastantes momentos de pánico y de terror entre las 2 y 3 de la mañana porque lo que se detalla es que son varios disparos los que se han registrado aquí en los exteriores producto pues de la ira de este hombre que habría llegado ebrio a la discoteca y que además por no dejarle ingresar bebidas alcohólicas es que comenzó a desatar este tiroteo. Recordemos que es pleno corazón de Miraflores porque nos encontramos a solo unos pasos de la calle de las pisas y no solo hay locales de diversión aquí sino también viviendas, edificios donde residen personas y que se han visto afectadas, asustadas por la gran cantidad de balazos que se registraron. Lo que les vamos a mostrar a continuación es la cámara de seguridad que estamos detectando aquí precisamente en esta cuadra, en la cuadra 2 de la calle Bellavista y Miraflores que habría captado todo el accionar de este hombre. Son cámaras de seguridad según nos indican del municipio de Miraflores que tendrían registradas entonces todas las acciones que ha realizado ese sujeto en la puerta de la discoteca tumbado. Lo que se sabe es que por el ruido de los disparos, por el estruendo que se registró aquí es que la cantante Yajaira Plasencia paralizó por unos minutos su show al interior del local y luego lo retomó. Una vez controlada la situación ha trascendido que retomó el show, lo que también ha sido criticado por algunos vecinos ya que indicaron que ante el peligro lo que debió suceder es que suspendan de inmediato todas las actividades de diversión que se venían registrando al interior de esta discoteca. Efectivamente, eso es lo que han estado manifestando los vecinos. Otro detalle, porque estamos viendo las imágenes captadas hacia algunos instantes, como bien decías, personal de la policía de criminalística que llega hasta esta discoteca tratando de verificar, recoger información para dar finalmente con quién es este sujeto, por qué desata la balacera, cuáles son los daños. Y llama la atención que la propia discoteca no le dé las facilidades necesarias. En medio de un incidente como este, es obvio que la policía tiene que llegar y recoger información. Y las puertas han permanecido cerradas, señalando que no está la persona encargada, pero sí hay personal dentro de seguridad, Cintia, que ha podido finalmente contactarse con el encargado, pero no lo ha hecho. Sí, efectivamente. Nosotros además hemos estado captando la salida de los trabajadores, gran cantidad de trabajadores que salían a primeras horas de la mañana. Todos han guardado total hermetismo, ninguno ha querido dar declaraciones. Y lo que captamos además es que el personal de criminalística de investigación que llegó hasta aquí, hasta la zona, comenzó a llamar por teléfono para tratar de comunicarse con el administrador y poder ingresar a este local. Pero esto no se ha podido hacer y por ello lo que han procedido a realizar es tomar las fotografías de los exteriores y luego retirarse junto al patrullero inteligente. Miren ustedes la zona, ya no se encuentra aquí el patrullero inteligente que estaba vigilando por completo el lugar. Y han procedido a retirarse por este motivo de que no han podido completar su trabajo al interior de la discoteca. O sea, han visto frustrada su trabajo, han visto frustrada su labor. Efectivamente, ¿no? Porque no han podido completarla, ya que ingresar al local también era clave para ellos para tomar todas las muestras, no solo los exteriores. Se pensaba en un momento de que había algún daño, porque si avanzamos un poco vemos la caja de luz que también parecía la parte de la superficie rota. Les consultamos, por ejemplo, miren si esto de aquí que ya no se encuentre, la parte de la tapa había sido producto de los disparos. Pero ellos nos han dicho que aparentemente no han encontrado ningún daño en la estructura de este local, miren. Pero lo que podemos captar nosotros es que tenemos estos daños, ¿no? En la parte de los exteriores, pero según los peritos de criminalística, ellos no lo consideran que sean por impactos de balas, lo que nos han indicado. Lo que sí necesitaban la investigación, tomar muestras de la escena al interior de la discoteca, ¿no? Además hay que precisarles a los televidentes que recién se conectan que al momento de este tiroteo había un grupo fuerte de jóvenes en los exteriores del local que han tenido que salir corriendo disparados, según lo que nos han contado, hacia la parte de allá y tratar de esconderse en los negocios aledaños para que no los impacte uno de los balazos que venía realizando este hombre que aún no ha sido identificado en el patrullo inteligente. Incluso no tenían mucho conocimiento del tema. No solamente por parte de los trabajadores, sino de los vecinos en determinar, por ejemplo, cuántos disparos realiza este hombre y finalmente cómo es reducido por personal de seguridad. Porque lo que tenemos entendido es que en medio de la ira que tenía, porque no lo dejaban entrar con el licor en la mano, en medio del estado de ebriedad, por supuesto, que lo descontroló, empezó a dar disparos seguramente al aire, pero también su estado de ebriedad hizo que sea fácil tal vez para los agentes de seguridad poder reducirlo, llamar a la policía y que se lo lleven detenido. Pero esos son pequeños detalles que nosotros hemos ido recogiendo porque no hay información certera, no hay testigos que quieran decir exactamente qué pasó. Efectivamente, ese es el gran problema que hay en estos momentos, en este caso, porque no hay una información completamente certera de lo que haya sucedido respecto a la detención de este hombre. No se sabe hasta el momento su identificación, tampoco si fue llevado o no a la comisaría, porque algunos también dicen, hay dos versiones sobre ese hecho, una que habría sido reducido y otras personas que dicen de que comenzó a realizar el tiroteo aquí en la puerta del local y luego logró huir de los efectivos quienes en la persecución no habrían logrado capturarlo. Son dos versiones que se están en este momento parajando y manejando respecto a este sujeto. Lo cierto es que todos manifiestan de que habría desatado esta balacera, estos disparos en la puerta del local, porque no lo dejaron ingresar con bebidas alcohólicas y además, al parecer, quería ingresar prepotentemente al local sin pasar por esta revisión que hacen usualmente de las cosas que uno viene trayendo en las frentas de vestir. Entonces, no habría querido pasar también por esta supervisión y por ello es que se molesta bastante y desata esta balacera, incluso desatando el temor también de todos los jóvenes que se encontraban aquí, que han tenido que huir, correr de inmediato para ponerse a buen recaudo y de esta manera evitar que estas balas lleguen a herirlo. Y el peor en la propia chelaira presencia, ¿no? La cantidad de peritos de criminalística que han llegado hasta aquí. Que tuvo que detener el espectáculo durante algunos minutos, verificar que todo se encuentre en orden, que no había ninguna persona herida, ninguna víctima, y después de ello retomar el show, el espectáculo, lo que ha sido criticado, según nos comenta Cintia, también por los vecinos que evidentemente se vieron en una situación de tensión extrema al escuchar estos disparos. Así que nosotros vamos a tratar de recoger esa información, Cintia, directamente con la policía, a ver si es que este sujeto fue finalmente detenido, está o no en la comisaría, se sabe o no su identidad. De inmediato nosotros aquí vamos a tomar contacto con la comisaría en Miraflores para que nos den esos detalles y nos enlacemos entonces contigo, Cintia, más adelante para la confirmación de esto. Y a ver si es que alguien llega, representante de la discoteca, y nos da también su versión oficial. Muchas gracias, Cintia. Buenos días. 7 y 12 de la mañana, Alicia, tenemos otras informaciones. Así es, porque de inmediato vamos a comentarles que un accidente que se ha dado en horas de la madrugada ha dejado dos personas heridas en la cuadra 9 de Malecón, Chillón, esto en San Diego, en San Martín de Porres. Una persona terminó tendida en el suelo tras ser embestida por la unidad, mientras que el chofer del otro vehículo quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Al parecer el siniestro se debió a la excesiva velocidad. Ahí tienen ustedes en imágenes lo que realmente ocurrió y cómo este conductor, miren ustedes, ha quedado en medio de las estructuras del vehículo luego de esta fuerte colisión. Otro accidente se registró también esta madrugada. Se trata de un bus que impactó contra un automóvil en el cruce de la avenida Proceres, Tupacamaro, en San Juan de Burigacho. El auto fue evidentemente el que se lleva la peor parte. El conductor de esta unidad se reportó herido y estamos viendo toda la parte delantera totalmente destrozada de este vehículo. El bus transportaba personal de una empresa. El chofer ha sido trasladado también a la comisaría del sector para iniciar las investigaciones correspondientes, aunque ya vemos las consecuencias realmente fuertes, graves, que se ha tenido en el vehículo, que al parecer por suerte no alcanzan en su totalidad a la parte del conductor, pero sí, luego de este fuerte impacto, ha salido herido y por supuesto llevado de inmediato a un centro de salud. Y otro accidente bastante fuerte se registró en la avenida Argentina en el Callao y dejó a 10 personas heridas. Una combi que venía desde Ventanilla iba a excesiva velocidad, cuentan los testigos, todo por ganar pasajeros y termina estrellándose contra un camión. Varios de los heridos eran escolares y todos fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica. La peor parte, como ustedes pueden ver en el video, la pasó el conductor de la combi, que miren cómo queda herido entre los fierros de la propia unidad. Bien, amigos, atención con esta alerta informativa que les presentamos a las 7 y 15 de la mañana, porque usted que nos ve en casa, es padre de familia, debe tomar con mucha atención lo que le ha pasado a esta muchacha de solo 17 años, que ha sido secuestrada durante tres días por un sujeto que la captó a través de las redes sociales. Se hacía pasar en algunos casos como mujer, después también utilizaba algunas identidades como hombre, pero lo que quería era acercarse a muchachas, ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles algunos beneficios, pero lo cierto es que lo que quería es aprovecharse de ellas. Es el caso de esta muchacha de 17 años, que fue dopada y secuestrada por un sujeto que hasta el momento no ha sido identificado, pero que, según la policía, tendría por lo menos 7 identidades falsas a través del Facebook y así ha logrado captar a dos amigas. Miren ustedes que justamente están con Stephanie Morales y nos van a dar todos los detalles de esta historia. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hugo Guerra Paz es una de esas tantas identidades que tiene este sujeto, Alicia. Muy buenos días. Que en realidad sigue libre, por más que dos jovencitas ya lo han denunciado. Nosotros estamos con una de ellas esta mañana y con su madre también, porque primero la indignación de que por más que ellas han dado absolutamente todos los datos en la comisaría de Apolo, esto ocurrió pues en esta zona de la ciudad, en la jurisdicción de esta comisaría, hasta ahora no les dicen absolutamente nada de este sujeto, ni siquiera se le ha identificado plenamente, no se tiene el nombre real de este sujeto que, como tú mencionas, tuvo tres días a esta jovencita al interior de una vivienda dopada y luego inclusive fue el mismo quien la dejó cerca a la plaza Manco Capa y la dejó en manos de sus padres. La madre de esta jovencita está con nosotros, señora. Muy buenos días. Su indignación es porque usted no entiende hasta el momento por qué no ha sido ni identificado ni detenido esta sujeto. Sí, señorita, buenos días, todavía nada, hasta ahorita, señorita, no sabemos y parece que nosotros pedimos una ayuda más rápida para que puedan capturar, porque esa persona ya no puede estar afuera en la calle, así estará haciendo daño a cuantas jovencitas también, ¿no? Porque al momento que nosotros respetemos a mi hija, porque ese maldito mismo que nos ha entregado, y nos dijo, cuando lo queríamos pegar, dijo, ¿por qué me quieren pegar? Sí, yo le estoy haciendo un favor grande de entregarle a su hija sana y buena, sin que pase nada, porque en primer lugar no ha ido ni tu hija, no me han ido a una fiesta, y mi hermana, los restos compañeras, y tu hija, son varios que se han ido, y mi hermana también está igualita que tu hija, y ahorita le he pegado a que se queda dormida. ¿Les contó toda una historia que no era real, para pretender como que la había rescatado? No era todo, la verdad, señorita, todo era falso. Entonces nosotros en ese momento nos confiamos, porque le pregunté a mi amiga, ¿cierto que le conoce a su hermana, la joven? Sí, nos dijo, entonces yo le dije, entonces mañana o pasado mañana vamos a ir con ella más a su casa, la chica se le llega a conocer, y entonces nos va a decir él quiénes, quiénes han ido, a dónde se han ido, ¿no?, para preguntar. Y todo esto no era verdad, obviamente, porque este sujeto prácticamente trajo, inclusive todavía dopada a su víctima, ella, tú me comentabas que ni siquiera podías caminar. Sí, ni siquiera podía caminar, señorita. ¿Ese sujeto, qué es lo que te dijo, cuando tú te das cuenta que despiertas en una casa que no era la tuya, que estabas atrapada, y sabe Dios cuánto tiene? Yo le dije a ese chico que me deje ir, yo no le voy a decir nada, no le voy a echar, no le voy a decir a la policía para que le denuncie nada, por favor que me deje ir. ¿Qué te decía? Dice, no, tú nunca te vas a, nunca vas a salir de acá, tú vas a quedar acá conmigo, tu mamá, tu papá no van a saber nada de ti. ¿Cómo es que él te contacta por Facebook? ¿Qué te dice para que se encuentre? Me dice, hay que encontrar, no hay que salir. Y yo como inocente, ya le dije que sí. Y salí de mi trabajo, y me invitó para salir. Entonces me dijo, hay que encontrar un parque canta, ya le dije, y me pidió mi número de celular, ya yo le di, y me dijo, ¿qué jugo quieres tomar? Yo le dije, fresa con leche, fresa con leche no hay, hay fresa, ya no importa. Y me trajo jugo, y como yo sé tomar el jugo, veo el sabor, cómo es, y se veía medio feo, medio extraño. Entonces, yo escondido, y al chico le quise botar, el chico me vio, y me dijo, tienes que tomar todo, me vas a rechazar. Ahora, lo peligroso de esto, además de que, claro, él ha tenido encerrada a este menor, es que él cogió tu teléfono, y contactó con una amiga tuya. Sí, con mi amiga se comunicó por mi celular. ¿Se hizo pasar por ti? Sí. ¿Qué le dijo? Le dijo, Katy, tengo ropa, para regalarte, en mi almacén, le invito, ¿cómo le digo? Le dijo que le iba a regalar ropa, ¿verdad? Allí ella se encuentra con él, y a tu amiga le ha pasado lo mismo. Sí, a mi amiga, le ha invitado un jugo también, y por eso fue cánipa también, pero mi amiga estaba junto con el banco, y al chico le dice, voy a estar tomando, yo voy a sacar plata, voy al banco. Ahora, aquí lo importante, es que ambas menores, han hecho la denuncia, Maricel, Alicia, ambas, esperan que este sujeto, sea primero identificado, porque este es su rostro, y él puede estar acechando, a cualquier, otra menor, mediante, las redes sociales, tiene varias cuentas, de Facebook, una de ellas, es, bajo el nombre de, Hugo, guerra, paz, sin embargo, por más que han pasado ya varios meses, y ellas continúan pendientes de la denuncia, hasta el momento, no se sabe, ni quién es, no se ha dado, con su identificación, y por supuesto, mucho menos, con su detención, que es lo que corresponde. Fanny, de un sujeto, sumamente peligros, ¿no? Hace nueve meses, ha ocurrido este hecho, con las dos, adolescentes, que te acompañan, y que están, obviamente, sumamente aterradas, por lo que están viviendo, viven incluso en depresión, con mucho susto, porque temen encontrárselo, una vez más, en la calle, y qué pasa, con las investigaciones, en la comisaría de Apolo, nueve meses, tienen un rostro, y todavía no pueden dar, con la identidad, de esta persona, dónde está, el trabajo de la división, de inteligencia, de la Policía Nacional, en cuanto, a las nuevas tecnologías, para poder detectar, de dónde se manejan, esas ocho, o nueve cuentas, que utiliza, este sujeto, que usted ve, sus imágenes, su rostro en pantalla, y que con estas, artimañas, pues va captando, jovencitas, para sabe Dios, hacer qué cosas con ellas, porque estas niñas, no recuerdan, qué pasó con ellas, tres días, estuvieron dopadas, y cuando despertaron, después de tres días, ya, entonces, solamente, tenían que reclamar, y llorar, y estar muy asustadas, de lo que había pasado, así que atención, con el caso, que nos traía Stephanie Morales, debemos proteger, a nuestros hijos, sí, pero también la policía, debe hacer su trabajo, gracias Stephanie, por la información, 7 y 22 de la mañana, tenemos más para ustedes, Maricel, así es, Jorge, un abogado, terminó protagonizando, un violento accidente, que terminó, con un motociclista, y su acompañante, prácticamente, por los aires, todo fue captado, por cámaras, de seguridad, de San Miguel, y los compartimos con ustedes, cayeron a más de 6 metros, de distancia, tras el violento impacto, son casi las 11 de la noche, en plena avenida, a la marina, el semáforo, está en verde, para los vehículos, de la vía principal, donde está una moto lineal, de pronto, un auto rojo, que viene en sentido contrario, cruza la avenida, chocando, contra la unidad, de dos ruedas, el impacto, es tan violento, que el conductor, de la moto, cae al jardín cercano, pero su acompañante, una mujer de 21 años, termina en la pista, el accidente, ocurrió, en este cruce, de las avenidas, Fossett, con la marina, aquí vemos, que hay una correcta, señalización, y además, se puede observar, en las imágenes, que el auto, terminó chocando, contra este poste, del semáforo, aquí se les ve, a los dos heridos, siendo auxiliados, del conductor, que muy a pesar, de que, la vía principal, estaba en, verde, comete, la imprudencia, generándose, todo este problema, que hoy, pues lamentamos, por las, la integridad, de la persona, que ha sido afectada, el vehículo rojo, lo conducía, el abogado, José Fiesta Palomino, de 61 años, quien resultó, ileso, tras el accidente, Olenca, Olaguirre, está en la unidad, de cuidados intensivos, su diagnóstico, es fractura, en la base del cráneo, el conductor, de la motocicleta, Cristo Feraldea Olivas, de 19 años, tiene fractura, expuesta, de radio y cúbito, ambos, permanecen internados, trascendió, que el dosaje tílico, practicado al abogado, resultó negativo, en su récord, de papeletas, tiene dos infracciones, muy graves, y una grave, en las próximas horas, sería trasladado, a la fiscalía, 7.25 de la mañana, hay un reciente estudio, realizado a casi, 4.000 conductores, a nivel nacional, ha dado como resultado, que la principal causa, de los accidentes, de tránsito, en el Perú, ¿saben cuál es? El manejo agresivo, y es que según, esta investigación, este manejo agresivo, esta característica, que tenemos los peruanos, al manejar, al acelerar bruscamente, frenar, también de manera, fuerte, en curvas, muy pronunciadas, así como cambios, de carril, de manera intempestiva, y sin respetar, la distancia, de seguridad, entre vehículos, es lo que nos hace, agresivos al volante, se sabe también, que 8, de cada 10 peruanos, maneja, con estas características, de otro lado, se ha dado a conocer, que al menos, el 60% de los conductores, de autos particulares, tienen una nota, desaprobatoria, respecto a su forma, de manejar, lo cual podría terminar, en un accidente, de tránsito, entonces, según este estudio, es la actitud, que tenemos, los peruanos, al volante, lo que hace, que terminemos, en tantos accidentes, y vamos a ver, los detalles, de la muerte, que encontró, una mujer, a quien le cayó, un pesado fierro, desde un tercer piso, le cayó, en la cabeza, la familia, por supuesto, está indignada, sobre todo, por el accionar, de los dueños, de la casa, porque, ni siquiera, se preocuparon, en darle ayuda, los paramédicos, llegaron, solo, para confirmar, la trágica, noticia, un pesado, tubo de fierro, de tres metros, de largo, le cayó, desde el tercer piso, de esta vivienda, rompiéndole, la cabeza, la víctima, identificada, como Lidia Payano, Rosado, murió, en el instante, ella, acababa, de dejar a su hija, en la universidad, y se dirigía, a la casa, de su madre, habían subido, ya dos fierros, en el tercer fierro, es que se le viene, del tercer piso, prácticamente, ha venido, tú, ha pasado, que salió, y el fierro venía, no la ha roto, la ha perforado, la cabeza, todo ocurrió, a pocos metros, de su vivienda, en la calle, en las Filipéndulas, en San Juan, del Urigancho, minutos antes, de las 10 de la mañana, la señora, justo estaba pasando, por mi lado del carro, estaba estacionado, le cayó en la cabeza, hasta mi casa, salía, la señora, estaba sangrando, el costado de mi carro, la policía, intervino, a Demetrio Romero, Fabián, obrero, al cual, se le cayó, el tubo de fierro, que acabó, con Lidia Payana, madre, de dos jóvenes, universitarios, al obrero, se le han llevado, a la policía, para poder, no tenían permiso, ellos, para poder hacer eso, Patricio, ¿qué había ocurrido, qué habría pasado? Según este documento, la policía, conversó, con Mariano Landero Valencia, de 64 años, quien sería, el dueño de la vivienda, y quien habría, contratado, a los trabajadores, nosotros, también lo buscamos, pero no obtuvimos, respuesta, buenas, podemos conversar, con alguien, por favor, lo que ha sucedido, han sido indiferentes, amigos, siendo vecinos, indiferentes, cerraron la puerta, todo, como si ellos, no hubieran, no, con ellos no son, el detenido, fue conducido, hasta la sede, de la de PINCRI 2, de San Juan del Urigancho, mientras que, el cuerpo de Lidia, llegó a la morgue, de Lima, 7, 29, de la mañana, tras las protestas, y movilizaciones, en la plaza San Martín, por parte de los maestros, se ha dado a conocer, que la municipalidad, de Lima, ahora, debe invertir, el triple de dinero, en limpieza pública, el mantenimiento, y cuidado, de toda esta área, le viene costando, a la comuna, escúchelo bien, 7,000 soles, más, de lo habitual, las autoridades, indicaron, que algunas personas, que asisten a las movilizaciones, incluso, utilizan las piletas, como urinario público, además, se sabe, que el mantenimiento, de áreas verdes, pasó de costar, 2,700 soles, ahora, ¿saben cuánto cuesta? 10,000 soles, las protestas, también afectan, al turismo, a las ventas, en los restaurantes, locales, de la zona, porque a veces, tienen que cerrar, sus puertas, debido a las movilizaciones, y al enfrentamiento, que a veces, hay entre los maestros, y la policía, ¿no? El turismo, también se ve seriamente afectado, estas tiendas, de artesanías, el convento, y algunos accesos, o rutas turísticas, por el damero de Pizarro, es imposible, que se activen, así que, atención, con esto. Nuestra alerta informativa, 7 y 30 de la mañana, nos lleva a revisar, estas imágenes, realmente indignantes, de lo que ocurrió, con un fiscalizador, de la municipalidad, de Lima, que fue arrastrado, así, por un sujeto, que quería evitar, su intervención, no le importó, la vida, de esta persona, porque, evidentemente, Antonio Palomino Roque, estuvo en peligro, él es el fiscalizador, que ustedes ven, en la parte delantera, de este auto, y que fue arrastrado, por varios metros, por el conductor, de este vehículo blanco, un taxi, de placa, AFF 080, esto, ha ocurrido, en la cuadra 10, de la avenida, Los Próceres, en San Juan de Lurigancho, en medio de un operativo, que se estaba realizando, y ahora se sabe, que incluso, detalles, del conductor, revelarían, que tiene, un sinnúmero, de papeletas, pero vamos a conversar, sobre el estado, en el que se encuentra, este fiscalizador, porque después, de lo ocurrido, no solamente, es el susto, que se llevó, él, y además, su compañero, porque no estaba solo, Jean-Pierre Luna Flores, lo acompañaba, y también, estuvo a punto, de ser arrastrado, por este sujeto, por Jiménez, ya está con nosotros, ustedes lo ven, en imágenes, para comentarnos, en primer lugar, cómo se encuentra, este fiscalizador, y cuáles son las acciones, las medidas, que se van a tomar, desde la municipalidad de Lima, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, son cerca de 20 intervenciones, o 20 agresiones, que sufren, estos funcionarios, haciendo su labor, aquí está, precisamente, como mencionabas, Jean-Pierre Luna, él tiene todavía, los labios, con los hematomas, producto del golpe, el puñete, que le dio este sujeto, cuyo auto, y la placa, el AFF 080, le pertenece, como estamos viendo en pantalla, seguramente, a Moisés Daga Cuba, ¿cómo se encuentra usted, caballero, después de esta agresión, trabajando, precisamente? Bueno, ya, antes de todo, hoy en día, me siento ya más, tranquilo, ya un poco más calmado, ya todo esto, con un poco de dolor, sí, en los labios, pero, esto, tiene que tomar, unas medidas, este, legales. Hoy un detalle importante, porque, el caballero, estaba haciendo su trabajo, él, él puso la mano, para intervenir a este sujeto, pero, si no fuera, porque, un motorizado, a dos cuadras, donde estaban trabajando ellos, también se lo llevaba, de, de encuentro, precisamente, acá está, el caballero, que vemos en imágenes, en las inactes imágenes, por supuesto, usted terminó, prácticamente, pues, siendo arrastrado, si no fuera por este motorizado, este efectivo, usted terminaría, pues, debajo de las llantas, de este automóvil. Gracias a Dios, no pasó mayores, pero, la intervención, de nuestro compañero motorizado, logró salvaguardar, prácticamente, mi vida, porque puso en riesgo, mi integridad, y es algo que, es algo detestable, creo yo, porque nosotros cumplimos nuestra labor, dado que, que mi compañero, cumple su labor, todos estamos aquí trabajando en protransporte, para reorganizar el transporte público en Lima. ¿Cómo siente usted, de hacer su trabajo, pero viéndose expuesto a que lo maten, prácticamente, sabiendo que usted está cumpliendo su labor? Hoy en día, los inspectores municipales, en general, estamos expuestos a eso. Insultos, que nos metan en el carro, que nos menten la madre, muchas otras cosas, agresiones, que tal vez, son un pan de cada día, para nosotros los inspectores. ¿Usted se siente bien? ¿Tiene algún golpe? Gracias a Dios, no pasó a mayores, solo fue un susto, pero, como le digo, mi vida estuvo en peligro. ¿Cómo cuadras, además, se ha arrastrado o cualquiera, no lo soporta así, pero es una escena de película? Se podría decir que sí, pero, en realidad, no es así. En el momento, les juro que los nervios, estaban así, el temor también, de en cualquier momento caer, y tal vez, sufrir un accidente, o hasta cosas, este, peores, creo yo. El sujeto estaba nervioso, me contaba, porque, al parecer, ya había sido intervenido algunas veces, porque, también, hacía taxi colectivo, y regularmente, pero, en el centro de Lima, pero, esta vez, fue visto por ustedes nuevamente. Claro, nosotros estábamos, como de costumbre, haciendo nuestra labor, en la avenida Procederes de la Independencia, cuadra 10, y, mi compañero, presente, procede a intervenirlo, yo, procedo, ¿no?, de acuerdo a lo que se establece a nosotros, y, el señor, de un momento a otro, acelera, y me lleva de encuentro. Yo, lo único que he hecho, es cogerme el capo del carro, para no caerme, y no salga. ¿Qué características tiene este sujeto? ¿Puede describirlo, para que lo puedan identificar, de repente? Yo no podría darle ninguna característica, porque, como le digo, el auto, prácticamente, me embistió, y yo, mi reacción, mi única reacción, ha sido cogerme del capo, para no salir lastimado. ¿Usted siente, pues, que pide, por favor, a los conductores, que también los respeten, porque también están trabajando, pues, en pro de la ciudad? Claro, esto es un trabajo, como cualquier otro, ¿no?, creo yo. Como también hay buenos conductores, hay malos conductores, como el caso, que estamos viviendo el día de hoy, y no sería bueno meter en el mismo saco a todos, ¿no? Hay buenos conductores, como también hay malos, pero, yo creo que, de la mano de Pro Transporte, nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra labor, la cual, este, nos, nos da, este, la Municipalidad de Lima, y me siento feliz por eso. Perfecto, claro, sí, y Moisés Daga, es el dueño de este vehículo, pero, ¿cuál sería la sanción, para este, para este sujeto, en caso de se capturó, creo que es una falta, nada más funcionar. Bueno, buenos días, antes que nada, condenar, rechazar, tajantemente, desde Pro Transporte, la Municipalidad de Lima, este acto delictivo, esta agresión cobarde, que ha sufrido nuestro inspector municipal, el día de ayer, y hacer el llamado a la ciudadanía, porque aquí, podemos colaborar todos, para erradicar, este tipo de plaga, que actualmente, circula por nuestras calles. ¿Qué suceso recibiría este sujeto? Esta sanción, él se hace acreedor, por supuesto, en primer lugar, a una multa, puesto que estaba haciendo una actividad ilegal, que es el transporte informal, de taxi colectivo, además, que es reincidente, y además, su situación se ve agravada, porque tiene una agresión directa, a la autoridad municipal, ¿no? Definitivamente, amintrar el retiro definitivo, de su licencia de conducir, y las sanciones penales respectivas, que ya, nuestros propulgadores, están encargando de efectuar. ¿Tienes alguna pregunta? Entonces, Paul, ¿a quién va la denuncia directa? Porque lo que teníamos entendido, es que, se había logrado determinar, a quién le pertenece el auto, más no, quien lo estaba manejando, o ya tenemos ese dato. Bueno, lamentablemente, comenzando con el funcionario, nos dijo, que, no se sabe la identidad certera, del conductor, de esta unidad, pero sí, del dueño, de la unidad, es así, pero, no se sabe, si realmente será él, porque, obviamente, habría que investigar, para no ocurrir, en algún delito, o un problema, como ese. Así es, justamente, está claramente identificada, la unidad, la placa, tiene antecedentes, multas, por la misma infracción, de hacer transporte público ilegal, el día de hoy, estamos procediendo ya, a la identificación, de esta persona, que, sabemos, su nombre, el presupuesto sabe, quien es el propietario, de este, Miguel, Dado, así es, de placa AF080, le recomendamos, pues, que se ponga a disposición, de las autoridades, para evitar mayor problema, el nombre completo, para que sepan, que tiene que, por supuesto, ponerse frente, a la autoridad, ahí estamos viendo, Moisés, Onofre, Daga Cuba, es probable que él no haya sido, el conductor, tiene, vamos a mostrar, de repente, Onofre, Daga Cuba, entonces, Paul, tiene, ya sabe, este aviso, esta alerta, por parte, de la municipalidad, de Lima, tiene que acercarse, y responder, por lo que ha ocurrido, con su vehículo, que además, tiene ya, varias papeletas, en su haber, al parecer, lo que se presume, es que alquilaría, el auto, a una tercera persona, y sería él, quien ha manejado, este vehículo, porque, no sé, si de repente, Paul, han tenido la oportunidad, los propios fiscalizadores, de ver la fotografía, de Moisés Daga, y confirmar, si se trata, realmente, de él, o no, todavía, ese dato, lo tenemos recién, ciertamente, pero aquí, el caballero, nos puede decir, las características, y que coincide, con las imágenes, del DNI, que estamos mostrando, en pantalla, vaya, que características, tiene este sujeto, más o menos, lo que recuerda, yo, lo que recuerdo, es que, con la intervención, tenía, de edad, 25, 26 años, cara larga, tez, clara, y, eso es todo, lo recuerdo, nada más, muy bien, bueno, entonces, ya sabemos, que esto es lo que, estamos buscando, justicia, para estos trabajadores, que también, hacen el bien, pues, ayudando al transporte, de nuestra ciudad, que cada vez, está, por cierto, más caótico, así que, esperemos, que se haga, este, si es que no es, también el causante, de este problema, seguimos contigo, en imágenes. Nosotros vamos a tratar, entonces, de verificar, la fotografía, de Moisés Daga, para compartirla, con los fiscalizadores, seguramente, la municipalidad de Lima, también, lo va a hacer, de manera inmediata, para saber, si realmente, se trata de él o no, igual, hay una responsabilidad, que asumir, igual, es su vehículo, el que se ve, en esta situación, e igual, nos puede dar luces, de que, si no es él, quien manejaba, a quien termina, alquilándole, esta unidad, y cometiendo, este, finalmente, delito, porque está yendo, contra la salud, el bienestar, la seguridad física, de una persona, en este caso, de un fiscalizador, no le interesó, absolutamente, nada, ni siquiera, que esto, hubiera terminado, en una tragedia, el conductor, se dio, a la fuga, y con él, como si nada, hubiera pasado, y como decía, la primera vez, que vemos situaciones similares, así que, si no se dan sanciones, contundentes, las vamos a tener que repetir, una y mil veces, 7.40 de la mañana, Alicia. Vamos ahora, amigos, de inmediato, con noticias, hasta Trujillo, donde, no sé, delincuentes, atacaron a una pareja, que iba a bordo, de un taxi, luego de retirar, cerca de 12.000 soles, de un banco. Rápidamente, abordan la moto, y emprenden la huida, perdiéndose, entre el tráfico, ese preciso instante, del escape, de unos marcas, en una calle, de Trujillo, atrás, dejaban a sus víctimas, a bordo, de este taxi, Los sujetos, golpearon al taxista, de 70 años, para que detuviera, su unidad. Una ambulancia, para el señor, le han roto la cabeza, por la cacha. Minutos antes, una pareja, salió de una agencia, bancaria, donde retiraron, una fuerte suma, de dinero, en efectivo. A bordo, de la moto, los tres sujetos, persiguieron a la pareja, interceptándola, en la avenida, César Vallejo. A la mujer, le arrebataron, 10 mil soles, mientras que a su acompañante, unos mil quinientos. Están veniendo, desde el centro, están veniendo, prácticamente, quedaron, mil quinientos soles, y dos celulares. Personal de serenazgo, socorrió al conductor, trasladándolo, al hospital, La Noria. Una ambulancia, para el señor, le han roto la cámara, con la cabeza, con la gacha. Se presume, que los asaltantes, serían los mismos, que perpetraron, un atraco similar, frente a una universidad, privada, hace un par de semanas, hecho que fue captado, por los mismos estudiantes. ¡Claro! La placa, la placa, toca a fuego. 742 de la mañana, de Raquelita, esta pequeña, de 11 meses, que resultó baleada, en medio de un asalto, porque luego de 19 días, de haber estado internada, ya se está recuperando, ha regresado a casa, y por supuesto, la han recibido, con el mayor de los amores, pero todavía, están en alerta, porque necesita, de una segunda operación. Se aferró, al pecho de su madre, y no quiso, soltarse más. Raquelita, la bebé de 11 meses, a la que delincuentes armados, se le dispararon, en un spa, de Villa El Salvador, salió de alta, tras 19 días, de hospitalización. Es una emoción, bien grande señorita, no pensaba de repente, volver a cargar la mija, doy gracias a Dios, y a todos los médicos, que han hecho, lo posible no, porque me han devuelto, a mi hija, sana y salva. La pequeña, no dejaba de lactar, y jugar con papá, evolucionó satisfactoriamente, tras la primera operación, que afrontó, luego que el proyectil, perforara su estómago, e intestinos. Pensé tenerlo en mis brazos, era un sueño, volver de nuevo, a mi hija casi, ella así, muy pegada a mí, igual. El 20 de julio, tres delincuentes, tomaron por asalto, el salón spa, donde Raquelita, esperaba con sus padres, para viajar, a Cajamarca. Un disparo, y dio a la menor, comprometiendo, varios órganos. Raquelita, estuvo sedada, una semana, en coma, inducido, y despertó, el último viernes. En un mes, volverán a operarla, para concluir la colostomía. Se le va a controlar, y se le va a preparar, para la segunda operación, para la segunda operación, probablemente, esté hospitalizada, unos 10 días, y de ahí en adelante, pasada una semana, y la niña, debe estar, completamente, recuperada. Este 24, cumplirá su primer año, y todo va quedando listo, para la celebración. Sus padres, tuvieron que comprar, un roponcito, zapatillas, y una mantita, porque no esperaban, que abandone, tan pronto el hospital. La bebé, no podrá ir, aún a Cajamarca, a reencontrarse, con sus dos hermanitos, hasta por lo menos, tres meses. 7.45 de la mañana, y a pesar, de su complicada, situación migratoria, Corina Riva de Neira, la verdad, es que se las ingenia, para gritar, su amor, por Mario Hart, utiliza las redes sociales, como si no hubiera, un proceso, sumamente delicado, en su contra. Tengo una sensación, que me, ni encontrarse, en la clandestinidad, ha impedido, que Corina Riva de Neira, grite su amor, a los cuatro vientos. Ella le dedicó, a su esposo Mario Hart, un romántico tema, llamado Brindemos, donde los corazones, tomaron gran protagonismo, que me engaucemos, de hoy, en mí, y la situación, vivimos los dos, estaciones, en mí, en mí. En los últimos días, la venezolana, ha estado muy activa, en su cuenta de Instagram, narrando a través, de fotografías, lo bien que se la pasa, a pesar de permanecer, escondida. La ex chica, reality, espera que su situación, migratoria, se solucione, lo antes posible. 7.46 de la mañana, vamos a otros temas, porque queremos descubrir, qué puede significar, su nombre, acerca de su personalidad, nos puede decir mucho, Adolfo Bolívar, conversó con una experta, en el tema, y estos son los resultados. Todos llevamos, uno, dos, y hasta tres nombres, que nos pusieron nuestros padres, pero para la experta, numeróloga, astróloga, y terapeuta emocional, Rosa María Cifuentes, autora del libro, La magia de tu nombre, cada letra en ellos, marca, nuestro destino. Porque a través, de las vibraciones, de los números, y de las letras, podemos conocer, cómo el sistema nervioso, va a generar, diverso tipo de reacciones, que se reflejan, en la conducta. Si tú dices, Ángel, pero si yo te digo, Alfonso, son diferentes. Ese ruido, va a determinar, el tipo de reacción, que un individuo, tiene ante los demás. Esto no se trata, de magia, sino de ciencia. Según la numerología, cada letra, es un número. Letras que al combinarse, pueden jugar, a favor, o en contra, de quien lleva el nombre. Por ejemplo, un niño que se llame, Tiago, Fabiano, Rodrigo, problemos de la combinación, de la I con la O. Y, O, la criatura es más tensa, y no soporta un O, tiene una tendencia, a ser más irritable. Atención, futuros papás, aquí una ayudita, para la hora de bautizar, a sus hijos. Tú tienes una niña, que se llama Rosario, entonces la I, con la O, no, el choque. Una O es orden, a partir de la segunda O, hay intolerancia, con las demás personas. Pero la numerología, y los nombres, también funcionan, con los países. Perú. Perú. La P, es la letra, que habla, de las personas divertidas, sin nerviosas. La L, le da al perú, una gran creatividad, para subsistir económicamente. Nunca nos vamos a morir, ya. La R, es la fortaleza. Mira, puede caer un terremoto, lo que tú quieras, pero siempre nos levantamos. Y la U, hace que la gente, tenga ideas, muy cerradas, que se obtusen, ciertas cosas, que no quiera ver más allá, o que se conforme. Eso es lo que tenemos. La experta astróloga, asegura que Famosos, se han cambiado de nombre, para asegurar éxito, dinero y fortuna. En su estudio, también figuran nombres, de líderes políticos, y presidentes. Análisis, que se animó, a hacer. Alejandro, por Alejandro Toledo. Capacidad para liderar, ideas creativas. Ollanta. Ollanta Moisés. Soy rígido, doble O, rígido, Ollanta Moisés, no soporto el no. Soy líder, soy Mayendón, soy autoritario, militar. Alan. Alan García. Tiene doble A, intelectual, capacidad para el discurso, termina consiguiendo lo que quiere, porque tiene habilidad, para persuadir. Nadine. Mujer perseverante, intuitiva, persuasiva, pero que siempre va a buscar, lograr su voluntad. Después de esa muestra, la gente que pasaba, se acercó a Rosa María. Kelly Geraldine. Usa el segundo nombre, que es Geraldine, que te da creatividad, que te da habilidad, manual libertad, y el otro no, porque te hace tensa, y un poco renegona, y un poco desordenada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué raro? ¿Pueden optar por el nombre con el cual le vaya a ir mejor? Como le acabo de decir a ella, además que el primer nombre le trae problemas gástricos, ¿verdad? Sí, algo así. Sí, es verdad. El Geraldine es un gran nombre, el Kelly le hace muy ansiosa, no lo uses, usa el otro. Los nombres no solo tienen que ser bonitos y chéveres, nuestros nombres determinan, decretan, marcan un antes y un después en nuestras vidas, nuestros nombres son mágicos. Atención, futuros papás. Bueno, ahí está la teoría, ¿no? De que el nombre refleja tu personalidad. 7.50 de la mañana, vamos ahora de inmediato a mostrarles cómo va el acontecer político en nuestro país, y empecemos de inmediato con la ministra de Educación, Marilu Martens. Ella asistirá esta tarde al Congreso para responder sobre la huelga de maestros. Congresistas de diversas bancadas incluso han señalado que lo mejor es que Martens dé un paso al costado, mientras que otros manifiestan que la titular de Educación debe ser interpelada. Por su parte, el presidente Pedro Pablo Kuczynski respaldó el trabajo de su ministra, mientras que el premier Fernando Zavala dijo que su presencia hoy en el Parlamento será positiva. Lo cierto es que desde la asociación de APAFAS han asegurado que si en dos días la ministra Martens no soluciona el problema de la huelga de maestros, ellos exigirán la destitución ante el presidente de la República. Justamente hablamos sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se refirió una vez más al posible indulto hacia Alberto Fujimori. y aclaró que éste se daría únicamente con una decisión médica, pero que el proceso no se ha iniciado. Sostuvo que debido a la condición de salud de Fujimori por un posible cáncer, arritmia, alta presión, se debería contar con especialistas que aporten información a la comisión médica. ¿Qué dijo exactamente? Yo no voy a tomar ninguna decisión política, yo no he pedido nada a nadie de fuerza popular, esta es una decisión enteramente médica. Con el tanto, el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, ratificó que su despacho está a la espera de que las autoridades de Brasil entreguen información donde se relaciona a Odebrecht con la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori. Sánchez informó también que dicho requerimiento se viene solicitando con insistencia desde el pasado 26 de junio. Cabe anotar que la documentación llegará en los próximos días a la Fiscalía para su evaluación, pese a que ya se sabría el contenido en su totalidad, gracias a una revelación periodística. La Fiscalía de Lavado de Activos estaría evaluando abrir una investigación preparatoria en el caso de que se le sigue al exfinancista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez. El excongresista es investigado por un presunto desbalance patrimonial que asciende a más de 7 millones de dólares desde septiembre del 2016, cuando perdió su inmunidad. Además, a inicio de este año, el Ministerio Público incorporó en las pesquisas preliminares a la lideresa de fuerza popular. La Fiscalía contaría con elementos sólidos que demostrarían un presunto lavado de dinero en las más de 15 empresas de ramas. Y ahora les contamos que la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, dijo estar dispuesta a que el Ministerio Público o el Congreso investiguen si la empresa brasileña Odebrecht financió o buscó financiar su campaña presidencial en el 2011, que no llegó a su curso, ¿verdad? Que terminó antes de tiempo. Lo cierto es que Arauz incluso dijo que, al igual que Keiko Fujimori, está dispuesta a cualquier tipo de investigación. He visto de parte de Keiko también la misma disposición, así que creo que a eso nos remitimos, ha dicho Meche Arauz. 7.53 de la mañana, amigos, Maricel, en ATV Más también hay información. Así es, así que me uno rapidísimo a la programación de TV Más Noticias. Ahí nos reencontramos conmigo. Hasta mañana, por supuesto, seis en punto. Se queden con el ese. Así es, porque yo de inmediato quiero preguntarle si es que realmente usted se siente, si está preparado ante un terremoto. Bueno, un simulador de sismos muestra los daños que causaría en Lima en caso de ser sacudida por un devastador movimiento telúrico. Presta atención. Así se vive un sismo de 7.1 grados. Es un fuerte sismo de 7.1 grados. Un terremoto ya es lo que se siente en este simulador donde se replica una casa limeña. Ustedes pueden observar, pues, el techo de allá empieza a descender. Hay grietas, hay fracturas ya. La indicación es que tratemos de salir a la puerta, pero siempre, pues, cuidando que algún objeto nos vaya a caer encima. Debemos ubicar las manos en la cabeza y colocarnos en la posición fetal. Es de esta manera, ¿sí? Tenemos que ubicar lo que son las columnas, las esquinas, lejos de las ventanas. Ubicar toda zona que pueda tener un objeto empotrado. De ocurrir en Lima, muchos de los distritos más populosos colapsarían debido a las precarias construcciones, muchas levantadas sin ayuda de ingenieros o arquitectos, y muchas otras aún de quincha y adobe. Zonas históricas de Callao, zonas históricas de Lima, barrios altos, una parte de Lima, por ejemplo. Zonas como Ventanilla, Lurín, Villa El Salvador, también se verían afectadas, principalmente por sus suelos arenosos. Tienen, además, la componente de agua que genera lo que nosotros llamamos licuación de suelos. Tenemos la gran duna que es Villa El Salvador. El punto más crítico ahí es el lomo de Corvina, y la población sigue invadiendo toda esta zona. En caso de un tsunami, se estima que las olas destructoras afectarían el 44% de manzanas de Callao y al 20% de chorrillos. A 10 años de la tragedia en Pisco, solo una cultura de prevención y evacuación ante desastres naturales podría salvar miles de vidas. Bueno, siempre es importante estar prevenidos, ¿no?, y además estar en contacto con nuestra familia de cómo debemos reaccionar ante un terremoto. Pero ya que hablamos de ese tema, el tiempo parece verse detenido en Pisco a 10 años de la tragedia. La población vive con miedo a que un nuevo terremoto lo sorprenda, y es que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, nada ha cambiado para ellos. En el barrio de Leticia de Pisco, parece haber transcurrido solo unos meses, y no una década, desde el sismo de 7.9. Y es que la mayoría de sus moradores no solo viven rodeados de montículos de restos de viviendas, sino que habitan en construcciones de madera, esteras o quincha. Incluso en los mismos módulos que les entregó el gobierno provisionalmente tras la emergencia. Acá vive mi mamá, ella no ha recibido ninguna ayuda, no ha recibido nada, y como usted ve, así sigue viviendo mi mami. Ya son 10 años que seguimos viviendo en esta misma situación. En la casa de Juana Sotelo, sus hijas pernoctan, literalmente, con el miedo alrededor. Sus paredes mantienen las rajaduras de aquel sismo. Otro movimiento telúrico de magnitud las traería abajo. De acuerdo al alcalde de Pisco, esta zona simplemente no debería ser habilitable. Se ha ofrecido reubicar a los pobladores, pero estos se han negado, indicando que necesitan estar cerca al mar para sus labores de pesca. Según la autoridad Edil, se ha avanzado un 80% en la reconstrucción de Pisco. Prueba de ello es el centro de la ciudad, con sus reedificadas iglesias. Sin embargo, aún queda pendiente reconstruir la facultad de pesquería de la Universidad San Luis Gonzaga. Igual de calamitosa es la situación del Instituto Tecnológico de San Clemente. Sus 500 alumnos estudian en módulos. Nos despedimos, Central de Noticias ATV. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya sabe que si quiere más información, tiene la señal de ATV Más Noticias, pero también llega el entretenimiento y espectáculo en Cuéntamelo Todo. Nos vemos mañana. Chao.